Gracias A Dios doy gracias por ponerte en mi camino A Dios doy gracias porque cambio mi destino Junto a ti Por eso y mucho más es que te quiero a ti Porque tú eres la razón de mi existir Sin ti no soy feliz cuando no estás aquí Porque tú eres, eres todo para mí Gracias te doy mi vida por quererme tanto Porque a tu lado yo no sé que es un fracaso En el amor A Dios doy gracias por ponerte en mi camino A Dios doy gracias porque cambio mi destino Junto a ti Por eso y mucho más es que te quiero a ti Porque tú eres la razón de mi existir Sin ti no soy feliz cuando no estás aquí Porque tú eres, eres todo para mí Por eso y mucho más es que te quiero a ti Porque tú eres la razón de mi existir Sin ti no soy feliz cuando no estás aquí Porque tú eres, eres todo para mí Porque tú eres, eres todo para mí Que tú eres, eres todo para mí Gracias por ver el video.